Llevo días perdidas, no subes ni una historia No guardes ni una foto, pero tengo screenshots de ti en mi memoria Quiero volverte a ver, agarrarte por cuello, agarrarte por pelo y chingarte Si quieres repetir, tú lo decides Chingando tenemos un pato, estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue, pero me puso un diablo de contacto Chingando tenemos un pato, estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue, pero me puso un diablo de contacto Y a ti te encanta cuando la perra te choca Sabes que yo no como miel cuando tolo Tapito que yo le metí y se vuelve loca Real hasta la muerte baby Si te gusta el ticket, dame esa narcota Ponlo mi número y me puso el diablo y la cota Encima tú chingando te escupí la boca La besita se puso demonio más bichota Ven pa' mi habitación, mánica muy rica Llegué en el toto, le tiré el cuello de besito Trajame tu cuerpo, tu calor, lo necesito Ponte la ropa que ya solo se inscripico Voy a poner en esta costa aquí en mi cama Me ha quedado frío cuando tú me lo amabas Ven pa' mi habitación, no chingamos ricos Besos del pelo mientras le vamos al todito Y me la agarré con mi bicho, se acaricia el toto Me arrodillé y le puse escrito, dije resbaloso Personas tan más ricas que en la foto Corazones rotos, no se enamora ni yo tampoco Oye, mami, dime dónde te veo Avísame si te recojo saliendo del jangueo Me gusta que se toque el toto y se lamba los dedos Y tú con esa cara de puta me tienes en gateo Por eso es que te rompo el culo, te escupo y trasteo Bebecita, qué rico se te ve ese booty Son más de 15 pa' que gastes y te vaya pa'l beauty Dile que todo esto es de verdad, que esto no es Call of Duty En la red se pinta es anti, conmigo una groupie Por más que el tiempo pasa, te pones más dura Ella es blanquita como un kilo de perico espura Que me odia cuando se lo meto, pero es mía, jura Ahora chingamos en la G-Wagon, ya no es la cura Es un secreto que yo te lo meto Y que eso allá abajo lo dejo mojo, nunca lo dejo seco Que cuando te veo yo te lo doy por todos los huecos Tú me pones fresco y te viste hasta aprieto Ni le doy follow y soy el que la atrapa Se flow hallow, si ese toto fuese un aro Yo me fallo Ella es la más dura que está en su barrio Y moviendo ese culo, factura miles a diario Y yo me la como cuando la agarro Siempre ella más después de coger una borrachera Pa' que yo allí le quite la bellaquera, bebé No, pues me rompemos todas las reglas No le vengo adentro No le vengo adentro Como mi ropa No soy tu gato y me pongo las botas No estoy adicto a ti, eres esa tota Yo soy el caballo que ella le galopa Parece una vaquera, pero de valla Lo para y lo desmaya Le doy hasta que grita, no me desmaya Puti de boli, nunca rompió la malla Siempre te doy en San Rey y tú él no sube del high Amaya, estoy más adicto a esa V que a la pel 230 Cuéntale que te peleé y te puse a pasturar Que conmigo los polvos son bastos Que ando con 100 cash como Artur Pa' que sea los Santos el perro con Carola Se prende más chica y la chica se enrola Siempre te bateo sin filtrate flow de H Estoy más adicto a tu PH que al TH Que ando tenemos un pato Que hoy adicto a ti como el pato Que ya no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Que ando tenemos un pato Que hoy adicto a ti como el pato Que ya no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Ponga ese culo a brincar que me gusta así A romperte en la concha y no en el embasí Tengo el iPhone pa' grabarse si te va a venir Pa' llegar a tu punto G yo me invete el carril Baby, fronte dale a tus Betty Que no te hablen de Betty Que a ti yo te doy 10 mil semanal Te llueven como confetti Estos babos detrás de ti Por dentro mami te voy a aparatar Baby, fronte dale a tus Betty Que no te hablen de Betty Que a ti yo te doy 10 mil semanal Te llueven como confetti Estos babos detrás de ti Por dentro mami te voy a aparatar Soy alicante con un拍or Quiero ave de nunca más Clearle la voz nap leaving Tengo como confetti Tengo en el embas morrugio Tengo que sacar a saco de ti Tengo que sacar a la luz Tengo que sacar a la luz Tengo que sacar a mi finger Tengo que sacar a la luz mechanic a la luz Tengo que sacar a casa Tengo que sacar a� Now Llevo días perdidas No subes ni una historia No guardes ni una foto Pero tengo screenshots de ti en mi memoria Quiero volverte a ver Agarrarte por el cuello Jalarte por el pelo y chingarte Si quieres repetir tú lo decides Chingando tenemos un pato Ella y Katy como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Y a ti te encanta cuando las velas te chocan Sabes que yo no como miel a cuando tolo Tapitos que yo le metí se vuelven locas Real hasta la muerte baby A ti te gusta el ticket Dame esa narcota Ponlo mi número y me puso el diablo y la cota Encima de tu chingando te escupí la boca La gresita se puso demonio más bichota Ven pa' mi habitación Ven y que es muy rico Llegué en el toto Le tiré el cuello de besito Trájame tu cuerpo Tu calor lo necesito Ponte la ropa La gresita se puso demonio más bichota Que es muy rico La gresita se puso demonio más bichota Y que es muy rico La gresita se puso demonio más bichota Estoy adicto a ti como el pato Y ella no me da like ni me sigue Oye, mami, dime dónde te veo Avísame si te recojo saliendo del jangueo Me gusta que se toque el toto y se lamba los lejos Y tú con esa cara de puta me tienes gateo Por eso es que te rompo el culo, te escupo y trasteo Bebecita, qué rico se te ve ese booty Tómate 15 pa' que gastes y te vaya pa'l beauty Dile que todo esto es de verdad, que esto no es Call of Duty En la red se pinta es santi conmigo una groupie Por más que el tiempo pasa te pones más dura Ella es blanquita como un kilo de perico es pura Que me odia cuando se lo meto pero es mía, jura Ahora chingamos la G-Wagon, ya no es la cura Es un secreto que yo te lo meto Y que eso allá abajo lo dejo mojo, nunca lo dejo seco Que cuando te veo yo te lo doy por todos los huecos Tú me pones fresco y todavía te aprieto ni le doy follow Y ser que la atrapa se flow hallo Si ese toto fuese un aro yo me fallo Ella es la más dura que está en su barrio Y moviendo ese culo factura a miles a diario Y yo me la como cuando la agarro Siempre ella más después de coger una borrachera Pa' que yo allí le quite la bellaquera, bebé No puede romperme todas las reglas No le vengo adentro, puede que a la ma y la cabuela Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me tiene un diablo de contacto Y cuando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puse un diablo de contacto Yo te puse el de la cota porque te pongo a dripear como mi ropa No soy tu gato y me pongo las botas No estoy adicto a ti, eres esa tota Yo soy el caballo que ella le galopa Parece una vaquera pero de valla Lo para y lo desmaya Le doy hasta que grita no me desmaya Puti de boli nunca bompeo la malla Siempre te doy en San Rey y tú él no sube del high Estoy más adicto a esa V que a la pel230 Pero me puse un diablo de contacto Pon ese culo a brincar que me gusta así A rompertela en la concha y no en el embasí Tengo el iPhone pa' grabarte si te va a venir Pa' llegar a tu punto G yo me invente el carril Ve y fronte dale a tus betis Que no te hablen de betis Que a ti yo te doy 10 mil semanal Te llueven como confetti Estos babos detrás de ti Por dentro mami te voy a aparatar Ve y fronte dale a tus betis Que no te hablen de betis Que a ti yo te doy 10 mil semanal Te llueven como confetti Estos babos detrás de ti Por dentro mami te voy a aparatar Llevo días perdidas, no subes ni una historia No guardé ni una foto, pero tengo screenshots de ti en mi memoria Quiero volverte a ver, agarrarte por el cuello, agarrarte por el pelo y chingarte Si quieres repetir, tú lo decides Chingando tenemos un pato, ella y pati como el pato Ella no me da ni me sigue, pero me puso un diablo de contacto Chingando tenemos un pato, estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue, pero me puso un diablo de contacto Y a ti te encanta cuando la pela te choca Sabes que yo no como miel a cuando te lo hago Tapito que yo la metí y se vuelve loca Regresa la muerte, baby A ti te gusta el ticket, también esa narcota Con los minúmeros y me puso el diablo y la cota Encima de tu chingando te escupí la boca La jesita se puso demonio más bichota Ven pa' mi habitación, ven y camo rico Ven en el toto, le tiré el cuello de besito Trájame tu cuerpo, tu calor, lo necesito Ponte la ropa que ya solo se inscripico Con los minúmeros y te acostás aquí en mi cama Me ha quedado frío cuando tú me lo muevas Ven pa' mi habitación, tú chingamos rico Me sobe el pelo mientras le vamos a el toto Y me la agarrí con mi bicho, se acaricia el toto Me arrodíe y le puse escrito, le dije resbaloso En persona tan más rica que en la foto Corazones rotos, no se enamora ni yo tampoco Brr Si en el no tenemos un pato Ella dice a ti como el pato Ella no me da la ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Si en el no tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da la ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Oye, mami, dime dónde te veo Avísame si te recojo saliendo del jangueo Me gusta que se toque el toto y se lamba los dedos Y tú con esa cara de puta me tienes en gateo Por eso es que te rompo el culo, te escupo y trasteo Bebecita, qué rico se te ve ese booty Tomate 15 pa' que gastes y te vayas pa'l beauty Dile que todo esto es de verdad, que esto no es Call of Duty En la red se pinte Santi conmigo una groupie Por más que el tiempo pasa te pones más dura Ella es blanquita como un kilo de perico, es pura Que me odia cuando se lo meto, pero es mía, jura Ahora chingamos el dayy wagon, ya no es la cura Es un secreto que yo te lo meto Y que eso allá abajo lo dejo moja, nunca lo dejo seco Que cuando te veo yo te lo doy por todos los huecos Tú me pones fresco y tu vista te aprieto, ni le doy follow Hice el que la atrapa se flow hollow Si ese toto fue su maro, yo no fallo Ella es la más dura que está en su barrio Y moviendo ese culo, factura miles a diario Y yo me la como cuando la agarro Siempre llama después de coger una borrachera Pa' que yo allí le quite la bellaquera, bebé No, pues me rompemos todas las reglas Me le vengo a dentro, pues de Calama y la cabuela Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato, ma Ella no me da like ni me sigue Pero me tiene un diablo de contacto Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puse un diablo de contacto El millogante, el mara baby Yo te puse el de la cota Porque te pongo a dripear como mi ropa No soy tu gato y me pongo las botas No soy adicto a ti, eres esa tota Yo soy el caballo que ella le galopa Parece una vaquera, pero de valla Lo para y lo desmaya Le doy hasta que grita, no me desmaya Puti de boli, nunca bompeo la malla Siempre te doy en San Regi Tú en no sube del high Amaya estoy más adicto a esa V Que a la pel 230 Cuéntale que te peleé y te puse a pasturar Que conmigo los polvos son pastos Que ando con 100 cash como Artur País a los Santos pero con Carola Se prenden más chicas que las chicas en rolas Siempre te bateo sin filtrate flow de H Estoy más adicto a tu PH que al TH Más Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Chingando tenemos un pato Tía adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Ponga ese culo a brincar que me gusta así A romperte en la concha y no en el embasí Tengo el iPhone pa' grabarte si te va a venir Pa' llegar a tu punto G yo me invente el carril Baby front dale a tus betis Que no te hablen de betis Que a ti yo te doy 10 mil semanal Te llueven como confeti Estos babos detrás de ti Por dentro mami te voy a aparatar Baby front dale a tus betis Que no te hablen de betis Que a ti yo te doy 10 mil semanal Te llueven como confeti Estos babos detrás de ti Por dentro mami te voy a aparatar Llevo días perdidas No subes ni una historia No guardes ni una foto Pero tengo screenshot de ti en mi memoria Quiero volverte a ver Agarrarte por cuello Agarrarte por pelo y chingarte Si quieres repetir tú lo decides Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Yo soy un diablo Y a ti te encanta cuando las pelas te chocan Sabes que yo no como mierda cuando te hablo Tapito que yo las metí se vuelven locas Ya hasta la muerte baby Si te gusta el ticket Dame esa narcota Ponlo mi número y me puse el diablo y la cota Y encima tú sin ganas te escupí la boca La besita se puso demonio más pichota Ven pa' mi habitación, ven y que es muy rico Ven en el toto, le estoy en el cuello besito Trajame tu cuerpo, tu calor, lo necesito Ponte la ropa, que yo solo se inscripico Otra manganita que estás aquí en mi cabrón Me ha quedado frío cuando tú me lo amabas Ven pa' mi habitación, tú chingas muy rico Me suave, pero mientras río va muerto a ti Y me alaga rico mi bicho, se acaricia el toto Me arrodillé y le puse escritor y me resbaló Son personas tan más ricas que en las fotos Corazones rotos, no se enamora ni yo tampoco Brrr Si no, no tenemos un pato Ella dice a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Si no, no tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Oye, mami, dime dónde te veo Avísame si te recojo saliendo del jangueo Me gusta que se toque el toto y se lamba los dedos Y tú con esa cara de puta me tienes gateo Por eso es que te rompo el culo, te escupo y trasteo Bebecita, qué rico se te ve ese booty Tomate 15 pa' que... Día de la altura y también me lo llevo ¡Muy bien! Yo la chica se te habla Tomate 15 pa' que ni te lo llevo Me gusta el caldo Pedro, por eso es que te lo llevo a la altura de la altura de 9 perecha Y tú con el caldo Me gusta el caldo Me gusta el caldo Te lo llevo Me gusta el caldo Me gusta el caldo Me gusta el caldo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.